¿Te animarías después a pedirle a Paolo Guerrero también que libere su película para los peruanos que lo veamos en esta cuarentena? También creo que es una forma de, obviamente se pierde un poco de taquilla, pero tendría más accesibilidad. Obviamente, si es posible, como te digo, pero esas cosas ya no las manejamos nosotros, las maneja la producción. Entonces, obviamente, si ellos tuvieran esa posibilidad, obviamente sería un golazo, como te digo, para todos, para que puedan ver en su casa la película y la historia de vida de mi compadre Paolo y la mía también.